Uno de los principales problemas en cuanto a infecciones de la vía respiratoria es sin duda la neumonía. Si bien esta puede ser causada por diversos microorganismos, todo va a depender de factores de riesgo del paciente. Por ejemplo, si es un paciente en estancia prolongada hospitalaria o un paciente en la comunidad, si cuenta con enfermedades crónicas que debiliten el sistema inmunológico, o si cuenta también con hábitos crónicos como el tabaquismo o el alcoholismo, todos estos van a favorecer a un u otro microorganismo a tener acceso a su vía respiratoria inferior, con la consecuente neumonía. En esta ocasión vamos a hablar del streptococoneumonium, el microorganismo más popular en cuanto a la neumonía adquirida en la comunidad se refiere. Su perfil básico nos indica qué es una bacteria, perteneciente al grupo de los microorganismos que se dedican a la inflamación, a la invasión y a la destrucción, más que a vivir a expensas del huésped, como algunos parásitos. Su característica anatómica, al igual que el streptococopiógenes y la galactie, es la de los cocos esféricos haciendo una fila india. Durante mucho tiempo se consideró un diplococoneumonium, es decir, durante mucho tiempo se tuvo la creencia de que solamente eran dos esferas. Pero muestras posteriores, estudios posteriores, descubrieron que podía tener más de tres esferas, quitándole el nombramiento de diplococco, el cual es una característica anatómica distintiva del Neisseria gonorrea. Eso como dato cultural, desde luego. Es considerado un microorganismo local y a su vez oportunista, es decir, vive con nosotros, pero normalmente no nos hace daño, ni nosotros a él. Sin embargo, si nosotros acumulamos los factores de riesgo necesarios para favorecer su colonización y su multiplicación, entonces sí puede convertirse en un problema infeccioso. El secreto está en no darle la oportunidad, desde luego. La transmisión es por la vía respiratoria, quiere decir que secreciones infectadas de nariz, de oído y de faringe son el principal medio por el cual se transmite el streptococoneumonia de un infectado a un no infectado. Es una bacteria gram positiva, recuerda que el microbiólogo danés Christian Gram mezcló estos ingredientes con secreciones potencialmente infectadas y al momento de la visualización microscópica, éstas se pintan de rojo si son gram negativas o se pintan de púrpura si es que son gram positivas. En este caso, el streptococoneumonia se pintaría de púrpura. La temperatura que aguanta el streptococoneumonia es desde los 10 hasta los 45 grados. A diferencia de otros microorganismos, por ejemplo, el Neisseria gonorrea o el Trichomonavaginalis, que son microorganismos de exclusiva transmisión sexual, quiere decir que tienen que estar siempre a la temperatura del cuerpo humano. Si éstas salen, rápidamente son destruidas y degradadas. En el caso del streptococoneumonia, no. Este tiene gran aguante en cuanto a temperatura se refiere. Este streptococoneumonia carece de las herramientas oxidadas a catalasa, que son necesarias en los microorganismos aerobios para el metabolismo y generación de energía. Eso convierte entonces al streptococoneumonia en un microorganismo anaerobio facultativo. Quiere decir que haya presencia de oxígeno o no haya oxígeno, siempre tendrá y formará energía. ¿Existen portadores asintomáticos? Claro que sí. Como ya lo mencioné, el streptococoneumonia se encuentra en la inmensa mayoría de la población, sobre todo en la vía respiratoria superior. Pero no todos tienen neumonia. Quiere decir que hay algo muy importante que no le debemos permitir al streptococoneumonia para que nos haga problemas o daños infecciosos. Aquí está la clave. Afecta sobre todo ante disminución del sistema inmunológico. Quiere decir que debemos de evitar condiciones o situaciones que disminuyan nuestras defensas, o porque si no, eso le dará pie al streptococoneumonia de multiplicarse y colonizar con más rapidez los tejidos respiratorios y ocasionar los problemas que más adelante vamos a mencionar. El humano es el único hospedador de este microorganismo. Es decir, no es como el oncocerca volvulus que tiene una mosca de intermediaria, o el toxoplasma gondii que utiliza al gato o a los animales de granja como huéspedes intermediarios. Obviamente el definitivo en este último es el gato. Pero bueno, el streptococoneumonia no. Una de sus características anatómicas más importantes es que contiene una cápsula. Es decir, una cubierta extra, externa, que lo hace más difícil de erradicar, lo hace más agresivo y lo hace más resistente ante el ataque del sistema inmunológico. Más adelante vamos a hablar de la importancia de esta cápsula. Es residente local de la vía nasofaringea. Es decir, todo lo que es secreciones de la nariz y secreciones de la boca contienen gran cantidad de streptocococoneumonia. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en no darle la oportunidad de una multiplicación acelerada. Pero si este caso llegase, los sitios anatómicos en los que más frecuentemente va a afectar el streptococoneumonia son estos. Bueno, hablando entonces en cuanto a la forma del streptococoneumonia, sabemos que los cocos son esferas formando una fila. Dentro de cada una de estas esferas se encuentra un citoplasma, líquido enriquecido con carbohidratos, con proteínas para el funcionamiento de las mismas bacterias. Dentro se encuentran sus organelos intracelulares, mitocondrias, ribosomas, cadenas de ADN. Recuerda, una diferencia entre las células de las bacterias y las células humanas es que en las bacterias la cadena de ADN está flotando libremente, en las células humanas está dentro de un núcleo. Obviamente, al igual que otras bacterias, tiene su pared celular, compuesta primordialmente de proteínas y carbohidratos, los denominados peptidoglucanos, pero el streptococoneumonia, como habíamos mencionado, cuenta con una cubierta externa extra, que es la cápsula, la cual le confiere mayor resistencia y mayor agresividad. Bien, eso en cuanto al medio externo, pero de lo demás no diferencia mucho en cuanto a sus hermanos streptococos. Bien, el streptococoneumonia no es móvil, a diferencia de otras bacterias que vamos a hablar más adelante, que contienen flagelos, que contienen cuerdas, que les permiten una movilidad más acelerada, más rápida, este streptococo no se mueve. Este mide aproximadamente 2 micras de diámetro y no forma esporas, este no se mete en una envoltura a la hora de salir al medio externo, este si es expulsado por medio del estornudo o la tos, no cambia su configuración anatómica, siempre se mantiene en la misma forma, dadas sus características de aguante ante cambios bruscos de temperatura, como ya mencionamos. Bien, dentro de su cápsula se encuentran las proteínas de superficie A, abreviadas PSP por sus siglas en inglés, las cuales le ayudan mucho a la destrucción de glóbulos rojos y células epiteliales donde sea que esté colonizando. Una de las características de esta cápsula del streptococoneumonia es su gusto por destruir glóbulos rojos. También contienen sustancias estas cápsulas que se llaman neumolicina, la cual también es otra sustancia que destruye y degrada los glóbulos rojos, lo cual, como mencionamos, es algo muy importante. ¿Por qué? Si tú dijeras, yo quiero un streptococoneumonia como mascota, ¿qué debo hacer? Bueno, primeramente tienes que conseguir las secreciones de la muestra de un infectado y en segunda ponerlo en un medio de cultivo rico en sangre. Generalmente sangre de carnero o sangre de caballo se utiliza en estos cultivos. ¿Por qué? Porque se sabe que el streptococoneumonia en su cápsula le encanta destruir glóbulos rojos y si le das lo que a él le gusta va a crecer más rápido y ¡sas! Tienes a tu streptococoneumonia mascota. Bien, continuando, en cuanto a su composición de la cápsula contiene polisacáridos, los cuales también son sustancias que le ayudan a protegerlo del ataque del sistema inmune. Es un escudo extra que tiene para defenderse del sistema inmunológico que desde luego no se va a quedar de brazos cruzados al momento de que se esté produciendo una infección. Bien, este polisacárido capsular a su vez contiene una enzima, contiene una maquinaria que se llama neuraminidasa que ayuda mucho a la colonización y multiplicación. Es decir, la neuraminidasa llega al tejido respiratorio y configura alrededor del microorganismo el ambiente para que sea más agradable para este streptococoneumonia y su multiplicación sea más cómoda y obviamente más acelerada. Bien, contiene además esta cápsula una sustancia denominada ácido taicoico, el cual también favorece la colonización. Es decir, el neuraminidasa y el ácido taicoico trabajan en equipo para hacerle la estancia más cómoda al streptococoneumonia en su paso infeccioso por la vía respiratoria. Bien, su pared celular que sería la siguiente capa yendo del medio externo a interno en cuanto a la configuración anatómica del microorganismo, este como ya hemos visto en otros microorganismos ayuda mucho a proteger del medio externo, a soportar la temperatura externa y da la forma esférica a estos streptococos. A su vez también ayuda mucho esa pared celular a la adherencia, es decir, a pegarse con mayor resistencia, con mayor fuerza al tejido que está infectando para que los reflejos como el estornudo o la tos, que son reflejos bronquiales de defensa para tratar de expulsar al microorganismo, no le hagan mucho daño, no lo despeguen y lo saquen. Bien, volviendo otra vez a la cápsula, una de sus características primordiales es decir, que contiene enzimas proteasas, quiere decir que hidroliza e inhibe inmunoglobulinas, destruye las proteínas de las células a las que está invadiendo y a su vez también destruye fácilmente a las células de defensa con memoria. Eso quiere decir que si a ti te pega una neumonía con streptococoneumonia, no significa que ya no te va a poder volver a pegar, no significa que quedaste inmunizado como en algunas infecciones víricas como la varicela o la rubiola, no, esta siempre va a regresar y esta se dedica mucho, le encanta destruir y pelearse con las células inmunológicas de la memoria. Así que como ves, tenemos un enemigo bastante difícil de erradicar una vez que le damos la oportunidad de invadirnos y de afectarnos. Bien, entonces como ya mencionamos, lo principal aquí son las secreciones nasofaringias, que es donde está viviendo el streptococoneumonia, pero son peligrosas cuando la persona está infectada. Si es que tú tienes a una persona, conoces a alguien que está colonizado con streptococoneumonia y sin embargo no tiene ningún síntoma de enfermedad, obviamente no pasa nada, puedes saludar de beso sin problema. Bueno, pero si en dado caso tú tuvieras contacto con las secreciones de una persona infectada, entonces sí, ten cuidado, que no te tosa, que no te estornude, porque el ambiente se va a llenar de esos streptocococoneumonia y obviamente si tú lo respiras, lo aspiras, tienes bastante probabilidad de generar una infección. Una vez que se le ha permitido al streptococoneumonia colonizar el cuerpo, este se abre paso a través de la vía respiratoria superior, generando infecciones y síntomas característicos dependiendo de la zona anatómica a la cual esté agrediendo. Una de las principales es la nariz, la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque primeramente ahí vive, es un residente local. Quiere decir que ante un crecimiento acelerado y una colonización, este va a ser uno de los principales sitios que va a manifestar síntomas de la infección. ¿Cuáles serían estos síntomas? Estas serían secreciones nasales, congestiones, sangrados nasales desde luego, inflamaciones que pueden ser confundidas con alérgicas o rinitis alérgica. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a este aspecto. Obviamente este no tiene muchas consecuencias a largo o a mediano plazo. Sin embargo, el streptococoneumonia también puede afectar los senos paranasales, es decir, tanto hueso frontal como hueso malar superior de cada lado, tienen anatómicamente cavidades que funcionalmente están rellenas de secreciones, rellenas de secreciones de la vía respiratoria, para amortiguar desde luego la presión en cuanto a la cavidad faringea y a la cavidad en el oído medio. Normalmente estas cavidades, esos senos paranasales de estos huesos, están llenos de secreciones, la cual se produce, es degradada y es drenada en un buen equilibrio. Sin embargo, cuando llega el streptococoneumonia e infecta, inflama, esto puede causar dolor, irritación, sobreproducción de secreciones por el acumulamiento de pus que genera la misma infección, ocasionando estos síntomas característicos de la sinusitis bacteriana. Si el streptococoneumonia continúa su paso, puede llegar también a la cavidad oral y a la faringe, es decir, no solo el streptococoneumonia, el streptococopiógenes es el único causante de la faringitis bacteriana, como ya lo hemos visto en presentaciones previas, sino que el streptococoneumonia también tiene la capacidad de generar infecciones faringias. Sin embargo, el streptococoneumonia no causaría fiebre reumática o afecciones en el riñón, la glomerulonefritis poststreptococica, como lo haría el streptococopiógenes. Es decir, esas consecuencias son características del streptococopiógenes, pero en cuanto al streptococoneumonia no le interesan ese tipo de consecuencias. Otra de las diferencias en cuanto a la patogenia se refiere de una bacteria y otra. Si el streptococoneumonia entonces continúa su paso a través de la vía respiratoria superior, puede llegar también a infectar el conducto auditivo, tanto el externo como el medio. De hecho, el streptococoneumonia es una de las principales causas de otitis media aguda. Es decir, la cámara media en cuanto a la anatomía del oído, donde se encuentran los tres huesecillos, el yunque, el martillo y el estribo, esa cavidad media del oído es frecuentemente afectada por el streptococoneumonia, dada su comunicación con la vía faringia y nasal a través de las trompas de eustaquio. Por lo tanto, si en el examen te viene la pregunta cuál es el principal causante de la otitis media, el streptococoneumonia es la respuesta. Spoiler para el examen. Bien, los síntomas que te causarías serían estos. Continuando su paso, el streptococoneumonia es uno de los principales factores infecciosos, microorganismos infecciosos que afectan la apofisismastoides. Es decir, del lado de atrás de tu oído se siente una protuberancia, un chipote óseo, inmediatamente detrás de la concha del hélix del oído. Ese apofisismastoides por dentro es una cavidad llena de cavernas, el cual tiene comunicación con el oído medio. ¿De qué se llenan esas cavernas, esa bodega? De que está llena de aire normalmente. El aire que tú respiras y entra por tu nariz pasa por la trompa de eustaquio hacia el oído medio y en la parte más posterior de la caja del oído medio se encuentran unas puertas que son la vía de entrada al apofisismastoides para que el aire circule hacia adentro y hacia afuera y mantener estabilidad en la presión del oído medio. Esas puertitas se llaman aditus adantrum. Quiere decir que si tú tienes una infección por el streptococoneumonia en el oído medio, nada le impide entrar a través de esas puertas hacia esas cavernas del oído posterior de ese apofisismastoides y generar una infección, provocando desde luego en dado caso los siguientes síntomas. Obviamente generando más problemas y más consecuencias a largo y a mediano plazo. Bien, durante su paso también puede tener acceso a la vía sanguínea de este streptococoneumonia y mientras más debilitado esté tu sistema inmunológico, más acceso a tu cuerpo le darás, pudiendo en algunos casos llegar a las articulaciones más grandes, rodillas, pies, caderas, hombros, codos, generando lo que se conoce como la artritis séptica, la inflamación de las articulaciones, ocasionando estos síntomas y obviamente un pronóstico peor para el paciente infectado. Bien, no olvidemos entonces que si una bacteria tiene acceso a la sangre, tiene acceso a todo el cuerpo y una de las principales causas de muerte en cuanto al streptococoneumonia se refiere, es la meningitis. Es decir, el cerebro dentro de la cavidad craneana está envuelto en tres bolsitas hechas a la medida. Esas tres bolsitas se llaman duramadre, piamadre y aracnoides, también conocidos como bolsas o sacos meningios, o algunos atlas de anatomía simplemente se refieren a ellas como las meninges. Quiere decir que esas bolsitas son, esas envolturas del cerebro son el blanco de acción del streptococoneumonia, si es que le das la oportunidad, y una de las principales causas de meningitis y muerte en los pacientes infectados con esta bacteria, ocasionando primordialmente esos síntomas. Bien, además también no olvidemos que todos los órganos son susceptibles de sufrir una infección, y el corazón en este caso no se libra del streptococoneumonia. Quiere decir que si el streptococoneumonia puede llegar directo al corazón, este va a afectar sobre todo al pericardio. Alguien me dirá, oye, acabas de decir que el streptococoneumonia no le gusta generar fiebre reumática. El streptococopiógenes sí, y una de las afecciones de la fiebre reumática es el corazón. Sí, es verdad. Sin embargo, el streptococopiógenes afecta más que nada el endocardio, es decir, el streptococopiógenes, en la otra diapositiva, en la otra presentación que vimos, afecta primordialmente válvulas y estructuras internas del corazón. Al streptococoneumonia no le importa el interior del corazón, a él le importa la bolsa que está cargando al corazón. Es decir, el corazón no es un órgano que está simplemente funcionando en contacto directo con los pulmones, con las arterias o con la parrilla costal, sino que está envuelto en una bolsita de doble hoja que se llama pericardio. Ese pericardio, esa bolsita de doble hoja, es el sitio predilecto para el streptococoneumonia para infectarlo, inflamarlo y destruirlo, ocasionando desde luego estos síntomas como principal manifestación, pero consecuencias a la larga si se lo permites. Es decir, si tú inflamas, si tú hinchas la bolsita donde se encuentra el corazón, no le vas a permitir latir como normalmente lo requiere el cuerpo y eso puede traer cuestiones como la insuficiencia cardíaca y un choque cardiogénico. Más adelante vamos a hablar de los diversos tipos de choque. Bien, entonces, obviamente, no por no atacar las estructuras internas, deja de ser más peligroso que el piógenes. Otro de los órganos internos que le gusta afectar al streptococoneumonia es el peritoneo. Es decir, anatómicamente hablando, todos tus órganos intraabdominales, intestino grueso, intestino delgado, el hígado, el páncreas, todos ellos están envueltos al igual que el corazón, al igual que el cerebro, están envueltos en una bolsita de doble hoja que se llama peritoneo. Existe el peritoneo parietal que está pegado más hacia las estructuras musculares del abdomen y el peritoneo visceral que estaría en contacto directo con los órganos intraabdominales. Y en medio de estas dos bolsitas discurre líquido. Líquido que se produce, se degrada, se produce, se degrada, igual en un perfecto equilibrio. Este líquido y esta estructura, esta bolsita que envuelve a los órganos intraabdominales, que es el peritoneo, también es un blanco de ataque del streptococoneumonie. Ya sea por una invasión desde dentro que llegó a la sangre por profundidad, porque el sistema inmunológico le permitió el acceso, o ya sea por punciones, heridas directamente en la pared abdominal, o procesos invasivos como el diálisis peritoneal. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a ese aspecto se refiere. ¿Por qué? Porque el streptococoneumonie le encanta mucho afectar el peritoneo. Y si hay un peritoneo infectado, nada impedirá que los órganos a los que está envolviendo también sean infectados, empobreciendo desde luego el pronóstico, generando entonces a su vez uno de los síntomas iniciales que serían estos. Y desde luego no se nos olvida que al ser streptococoneumonie, la neumonía es una de sus principales consecuencias, es la marca registrada de la enfermedad. Esta obviamente constituye la infección a las vías respiratorias inferiores, es decir, anatómica y funcionalmente tenemos la vía respiratoria superior, oídos, nariz, faringe, y la vía respiratoria inferior empezaría desde la tráquea, bronquios, bronquiolos y la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo, donde se lleva a cabo la hematosis, que es el intercambio de bióxido de carbono por oxígeno. Quiere decir que si el streptococoneumonie tiene acceso a los pulmones, nada impedirá que destruya, inflame e invada. Obviamente el sistema inmunológico o lo poco que quede de este va a tratar de llegar y dar guerra, eso va a ocasionar más inflamación, más secreciones, mucha producción de pus, y es ahí donde viene el problema, ¿por qué? Porque los pulmones son estructuras anatómicas que deben estar llenas preferentemente de aire, quiere decir que mientras más pus acumules por esta infección, menos espacio tendrás para respirar. Espacio pulmonar lleno de líquido o de pus, es un espacio que no sirve en absoluto para oxigenar, quiere decir que si, tú tienes más áreas o más lóbulos infectados con el neumonio y cada vez te está quedando menos de tu órgano para poder llevar a cabo la oxigenación y la producción de energía en tu cuerpo. Recuerda, bioquímicamente hablando, las mitocondrias del cuerpo humano requieren indispensablemente del oxígeno y la glucosa. Si le quitas el oxígeno, pues bueno, no somos anaerobios facultativos como el neumonio para poder sobrevivir. Quiere decir que al no poder respirar porque nos están quitando la superficie para llevar a cabo la hematosis, nuestra balanza del pH se carga hacia la acidosis, el cuerpo se envenena por su ambiente ácido, por la falta del oxígeno y obviamente viene la consecuencia, el deceso, consecuencia, vaya. Sin embargo, la neumonía se caracteriza por estos síntomas iniciales. Obviamente, mientras más enfermedades o factores de riesgo tengas encima, más sombrío va a ser tu pronóstico. Y desde luego, si llega el caso que tienes un paciente infectado en todos estos sitios anatómicos y sabes que su bacteria del streptococoneumonio está rondando a través de la sangre, pues bueno, eso puede ocasionar un colapso orgánico múltiple, llevando a una situación de sepsis o septicemia y obviamente eso es, bueno, una antesala para la muerte, vaya, es muy difícil, dado lo agresivo que es el streptococoneumonio, con los componentes de su cápsula que ya mencionamos, en un paciente con la disminución de la defensa y con factores de riesgo que emprofocan el pronóstico, obviamente, es por eso que constituye una de las principales causas de muerte por infección de la respiratoria. Desde luego hay que tener mucho cuidado, evitar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, todos estos, trata de evitarlos más que puedas para que el streptococoneumonio no pueda llegar a ser de las suyas. El diagnóstico entonces, además de clínico, desde luego, tiene que ver con estudios de imagen, en esta ilustración es una imagen de una neumonía, fíjate como, aquí se ve la silueta de los pulmones en negro, todo lo que es negro en la radiografía de los pulmones es aire. Quiere decir que todos estos espacios, todos esos espacios en blanco, vendría siendo pus acumulada de la infección del streptococoneumonio. Quiere decir que, ante una persona infectada, en este caso con el neumonio, ¿cuánto parénchima o cuánto del órgano viable le queda para poder respirar? Los pocos espacios en negro que encuentras, es lo único que le queda al órgano para poder recibir el oxígeno y mandarlo al cuerpo. Quiere decir que mientras más porciones blancas o radiopacas, como se denominan, encuentres, peor va a ser. Mientras menos espacios radiolúcidos, mientras menos espacios negros veas en una radiografía de tórax, quiere decir que está respirando menos, y obviamente una persona que no puede respirar, es una persona que tiene un mal pronóstico. Desde luego, existen los cultivos hematológicos, si tú ya piensas que tu paciente tiene al esterptococoneumonio rondando en varios órganos, quiere decir que ya lo puedes encontrar en la sangre. Por lo tanto, un hemocultivo te puede dar una gran pista de si este paciente está siendo atacado directamente a sus órganos por el esterptococoneumonio. Y desde luego, lo que ya habíamos mencionado, ya sean secreciones pulmonares en un aspirado pulmonar, secreciones del oído, secreciones nasofaringes, secreciones del líquido pericárdico que le puedas sacar a la bolsita del corazón, o secreciones del mismo peritoneo que puedas tomar una muestra en una persona potencialmente infectada, la sometes a la tensión de Gram. Y si se encuentran esterptococos púrpura, obviamente el neumonio es muy probable que esté ahí rondando e infectando. Bien, el tratamiento, una vez que has llegado al diagnóstico, obviamente al ser una bacteria va a morir por el efecto de los antibióticos. Sin embargo, este tratamiento tiene que ir ligado al tratamiento de soporte. Es decir, si tú tienes una faringitis, una otitis por el esterptococoneumonio, no hay ningún problema. Toma antibióticos de vía ambulatoria en casa y no habrá problema. Sigue los cuidados respectivos, evitando los actores de riesgo y tu pronóstico será bueno. Sin embargo, si estamos hablando de un paciente ya con una neumonía, una pericarditis, una peritonitis consolidada en un medio hospitalario, obviamente hay que dar tratamiento de soporte. Líquidos intravenosos, soporte respiratorio automático y estudios, desde luego, periódicos para ver la evolución y estudios de imagen para ver la resolución de esos cuadros infecciosos. Obviamente, si el paciente es portador de enfermedades crónicas, como ya lo habíamos mencionado antes, la neumonía a su vez puede descompensar estas y empobrecer el pronóstico. Es decir, una infección puede agudizar cualquier otra enfermedad que ya tenga el paciente de años atrás, que las tuviera controladas, y eso obviamente convierte al streptococoneumoní, además de sus características anatómicas de agresividad, sus características de volatilizar y agudizar una enfermedad crónica, lo hacen obviamente uno de los microorganismos más bravos conocidos en cuanto a la microbiología se refiere. Bien, sencillo, cualquier duda que tengas, algún comentario, estoy a tus órdenes, mándame algún correo y sigue estudiando, porque el examen se acerca. Síguense divirtiendo.